Hola, soy Unpumo y vivo el día de hoy. En la montaña Azules de Boconó, donde también vive Doña Adolfo, la guardiana de la naturaleza y donde Monterudo, su esposo, ellos juntos con nosotros se encargan de proteger todo cuando existe el mundo natural. En la montaña Azules de Boconó En la montaña Azules de Boconó Debemos partir de unas situaciones bien particulares y remontarnos de acuerdo a las investigaciones mías, para los libros, para los trabajos que he venido preparando en función de los momoyes y de explicar el mundo de los momoyes y la cultura momoy. Es decir, a mi juicio existe en Boconó una cultura que la he definido como la cultura del momoy o de los momoyes. Cuando los españoles vinieron a América, trajeron muchas leyendas. Y se creó un sincretismo entre las leyendas nuestras y las leyendas de ellos. Ellos trajeron las leyendas de esos enanitos que ellos llamaban nomos. Y que comenzaron aquí a repetirse nomo, nomo, momo, momoy, hasta que llegaron a la conclusión de llamarlos momoyes. Y crearon como imagen de ese momoy a ese típico enanito irlandés. Solo que le quitaron su gorra puntiaguda, que es gorra de invierno, y le pusieron un sombrero alón hecho de fibra. Pero más o menos corresponde a esa figura. Las características que dicen todos los campesinos nuestros, un hombre muy pequeño, una mujer también, por supuesto. Porque también hay la existencia de una familia en su mundo, en su existencia. Entonces, los hombres, el uso es un individuo con un sombrero de ala ancha, sombrero grande, copa redonda. Vestido a la usanza, a usanzas antiguas, digamos, su pantalón, digamos, una especie de liki-liki, por decir de alguna manera. Y ya nos metemos en otra parte de elementos que no son nuestros, ¿no? Pero es la particularidad, y la mujer con una falda larga, larga cabellera, clinea inclusive, con sombrero también. Ahora, ¿quiénes son los momoyes? Los momoyes son esa especie de duendes, para compararlos de alguna manera con otras, para la noción. Son unos pequeños hombrecillos que habitan en las altas montañas boconesas, en esa sierra de Guaramacal, en todas estas montañas que circundan a la población de Boconó. Y estas montañas cerradas, donde el hombre, digamos, hasta hay poca intervención, y entonces estos lugares se convierten en el sitio donde habitan los momoyes. En Boconó también es importante señalarlo, hay distintos sitios de ubicación de colonias, digamos, o de presencia de momoyes que no podemos dejar de mencionar. Es la Laguna de Agua Negra, Laguna de Agua Negra, eso lo afincamos así porque hay una Laguna Negra, que es en Mérida, no tiene nada que ver con la Laguna de Agua Negra, en Boconó, que está en la Villa Sierra portuguesa, en Batatal, Batatal y Mosquei, el límite de Batatal y Mosquei parroquia. La Laguna de los Cedros, que está al pie del Parque Nacional Guaramacal, donde hay fundamentalmente en estas lagunas, Agua Negra, la Laguna de Agua Negra y la Laguna de los Cedros. Entonces, nada, allí es donde están los asientos de momoyes principales de Boconó. Siendo niño, sé, 11, 12 años, estaba en una montaña por la zona de Purbusay, en Viznaja, una montaña de esta zona, un ojo de agua pequeño. Yo estaba, al lado estaba un señor de una casa donde nos mandaban una familia. Él estaba arando con sus hijos y yo estaba muy cerca de ellos. De pronto, yo estaba metido en la laguna, metido hasta la cintura de la laguna, no me explicó cómo. Pero inmediatamente el señor, con los huelles, me sacan un mecate, una bromiala y sacan, porque es una especie de arena movediza, que eso existe todavía. Y de ahí comienzo yo, es decir, tengo la referencia. Es decir, que se me presentó, lo vi, conversé, como hay otra gente que lo podemos señalar, inclusive con nombre y apellido, podemos decir algunos nombres de personas que lo refieren. Pero es la noción, digamos, que tengo de esa presencia, ¿no? Yo, una vez se me perdieron a mí unas yeguas y me fui con dos amigos más a buscarla por esa loma. Y no conseguimos nada. Y compramos en una bodega comida para venir a comer donde los papás míos que estaban vivos. Y de ahí en lo que nos venimos, dice un compadre mío, vamos a comprarnos un litro de aguardiente para llevar, para andar al potreiro. Pero tomamos allá cuando ya vamos a llegar a la casa. Subimos a una loma y digo, no, si ya vamos a llegar. Vamos a tomar aguardiente. Sáquenlo y vamos a tomarle. Y me... En lo que sacaron la botella llegaron tres negritos así, risoñitos, chiquiticos. Y yo de una vez me transformé. Y le dije, dele aguardiente a ellos que esos son amigos míos. Y nos perdimos el control, ninguno sabía de... Ellos eran tres y nosotros tres. Pero nos perdieron por unos charracales. A los chesenditos parecimos a la vía con la ropa toda rasgada. Muchos campesinos refieren que sus animales se les perdieron, que estaba pastoreando en tal sitio, en tal quebrada, en tal laguna, en tal sitio. Y de pronto estaba en medio de la laguna. O estaba dentro del agua sin saber cómo llegó. Porque la vaca o el caballo se metió para allá, para la laguna. Y entonces él de pronto está metido en la laguna sacando los animales. Y no se explican por qué. Es decir, mucho ligado a esa parte, ¿no? Ella estaba chiquitica. Cuando ella era pequeña, pero ya está grande y vive aquí. Y ella, la mamá la mandaba a buscar agua en un sanjón. Y estaban, estaban, los momoi estaban enamoradas de ella. Y ella fue y le dijo a la mamá, a ella le salían los momoi. Y de repente, cuando ella iba a buscar agua, le salían. Y un día a ella se la llevaron para allá, para donde los momoi, allá. Muchas leyendas, bueno, que se llevan a las muchachas. Se enamoran también, ¿no? Entonces, bueno, se llevó a tal muchacha de tal sitio. Se la llevó y se perdió cinco días, tres días, ocho días. Y cuando regresa, después que le hacen ese tipo de ofrenda de la que estabas mencionando, que tiene que ver con el cacao, que tiene que ver con el miche, que tiene que ver con el chimón. Tres elementos, el cacao y el chimón, tabaco, cacao, muy de nuestra geografía, de nuestra región venezolana en todo caso. Pero tenemos la presencia de eso como elementos cultivos propios, ¿no? El miche, pues por supuesto, antes del miche, la chicha. Es decir, las ofrendas y la manera de ofrendar nuestros indígenas con chicha. El miche surge una vez que nos llega a la caña. Pero tan tradicional es que lo tenemos que asumir así como un elemento a partir de la caña. También hemos aprendido a decir que los momoyes son unos seres ecologistas, ¿no? Que adoran la naturaleza por provenir de la naturaleza y ser elementos naturales que cuidan los bosques, las aguas y las cementeras. Y en cada zanjón de esas montañas, pues vamos a encontrar un cuerpo de agua, un ojo de agua, una laguna, una torrentera. Siempre la presencia del elemento de agua. Entonces los momoyes sin agua no hay posibilidades de existencia. Se mezclaron tres leyendas. Una indígena que era los encantos de las lagunas, espíritus que vivían debajo del agua y que protegían los cursos de agua en cualquier forma en que estuviese en laguna, río, etc. Vino la leyenda esa de los enanitos y trajeron también la leyenda, los españoles de Doña Aldonza, que era la representación de la madre naturaleza. Y Don Monterrudo, que era su esposo, que se le llama aquí en América Latina Monterudo. Que a su vez, Don Monterudo prácticamente es quien dirige, maneja, gobierna a los gnomos. Don Monterudo, cuando hay una tormenta, cuando alguien perturba las aguas, Don Monterudo envía a los momoyes a asustar a la gente. Entonces los momoyes, junto con los encantos, producen grandes manifestaciones atmosféricas. Rayos, truenos, centellas, tormentas, ventabales. Y cuando los perturban demasiado, porque van a construir, porque le estalan los árboles que forman su protección natural, entonces ellos se mudan los encantos con ayuda de los momoyes, se van de allí, se llevan su laguna, se llevan su curso de agua y dejan esa parte sin agua, sin ese recurso. Esa es parte de la historia. Ahora, aquí en los Andes es donde ha proliferado más. Dice la gente que cuando atropellas a los cuerpos de agua, cuando contaminas, cuando molestas a las quebradas, cuando tiras piedras a las lagunas, cuando causas daño a los cuerpos de agua, o tumbas árboles, o causas ese tipo de daño, los momoyes se disgustan. Y cuando los momoyes se disgustan, entonces las acciones que ellos toman en contra de quien atropella son tan inmensas o tan grandes como tremendo y grande es el daño que has causado. Entonces la proporción del cobro, digamos, de lo que ellos van a hacer depende de eso. Entonces se producen unas mudanzas inclusive, se disgustan datos que se van de algunos sitios. Y cuando dejan esos sitios, viene la desolación, vienen los problemas, las casas se caen, los animales se mueren, vienen enfermedades. Una cantidad de cosas colaterales allí que se producen con la mudanza de momoyes. Cuando los hombres los tratan mal o cuando perturban las aguas donde tenemos nuestras causas, Doña Alonso, Don Oterudo, y nosotros los castigamos enviándoles rayos, frenos, diluvios, ventarrones y otros fenómenos naturales. Nos gusta hacer eso, pero parece que algunos hombres no entienden otro lenguaje y es necesario asustarlos un poco para que aprendan a respetar la naturaleza. Gracias por ver el video. Generación a generación hemos venido en Boconó específicamente porque de momoyes se habla en Boconó. Tanto es así que se convierte en un ícono, un ícono donde todos los campesinos, todas las familias de nuestros campos y de nuestra ciudad, de nuestros pueblos boconeses, se habla de los momoyes. En la tarde la familia se reunía, o el padre de familia a la hora de la cena, esto servía de tema de sobremesa. Entonces una situación bastante importante porque se convierte en una enseñanza práctica y moralizante todo lo que pueda surgir como leyenda, que es el otro elemento. Es decir, cuánta cantidad de cuentos y cuentacuentos hay en Boconó que refieran, cuentan, escriban sobre los momoyes. Muchísimo, en cada casa, digo yo, en cada casa de Boconó hay la presencia del elemento y los conversatorios sobre estos espíritus bondadosos que cuidan las aguas y cuidan los bosques y los animales. Y es de esa manera como durante todo este tiempo se ha venido transfiriendo, se ha venido manteniendo esa tradición porque oralmente la familia se ha comprometido en esto. Ahora es muy bueno, por eso decía anteriormente que hasta hace poco se hablaba abiertamente como tema generalizado del mito del momoy, porque es muy bueno que ahora las escuelas están tomando en conversatorio cualquier cantidad de invitaciones, nos hacen algunas personas que nos hemos dedicado a escribir y a recoger todo esto, porque lo que estaba era oral, ahora dos o tres nos hemos dedicado de hace tiempo para acá a recoger todas esas historias que cuentan nuestros campesinos, que cuentan nuestra gente y la tenemos condensada en libros. Entonces ya hay un soporte que tenemos allí y no muere. Una tradición, ya hay algo escrito, ya están los testimonios, ya hay una cantidad de imágenes, ya hay un soporte bastante fuerte para ser investigado, por supuesto, es decir, lo que nosotros estamos aportando, producto de lo que nos han aportado nuestros campesinos, producto de nuestras investigaciones, ahí están los libros y está todo esto y nos permite pues que la escuela mantenga, promueva, genere, diga, la universidad, cualquier cantidad de investigaciones he hecho, la universidad, algunas universidades del país que vienen a, bueno, muchachos tesistas o en algunas materias ligadas con la geografía, con la historia, a investigar sobre el tema. Entonces eso es bien importante porque deja, es decir, no mueren nuestras costumbres, no mueren nuestras tradiciones y lo más importante es que los hombres del campo no mueren porque quedan allí con sus historias. Gracias por ver el video. Gracias.